Nunca, no hagan eso, no, 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 porque yo fui de día y de día era, o sea, fue de verdad es una de las mejores experiencias de mi vida, fui atrás de un hombre que buceaba, entonces, hay que encontrar, no sabías eso, un hombre que buceaba y nos comunicábamos por chat, así, entonces como ven hay que encontrarnos ya, entonces fui, pero el hombre, o sea, fue hola y yo ya poco más me estaba poniendo un anillo y dije, no, sal, entonces me fui a un hotel y no tenía nada que hacer ahí, pues no, entonces como ya había ido con la gente del buceo con él, fui y le dije, oye, yo quiero bucear ya, entonces era una reunión con como 20 personas, te pasaban videos de los pescaditos, de cómo iba a ser y todo, y todo el mundo así como, sí, sí, y de ahí nos pasaron un papel y en el papel le decía, si mueres no es nuestra culpa, y ahí todos se pararon y se fueron menos uno, y yo dije, bien, nos quedaremos, entonces nos quedamos, después me enteré que el hombre era policía y casaba con Arpón, entonces, obvio que se quedó él y yo era loca, ¿no? Entonces me llevaron a una piscina, me enseñaron cómo, o sea, si se te sale la cosa del oxígeno, cómo devolverlo, las señas, en una piscinita, así con piso, y de ahí me llevaron a bucear y bajé 14 metros con tanque. Y fue, este es mi top, el día que me muera, voy a pasar eso por mi mente, de todas maneras, porque fue increíble, tanto que al día siguiente estaba frenética, yo porque quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, fue de día. Entonces, cuando volví, le dije, quiero más, y me dijeron, la única posibilidad es hoy día en la noche, pero en la noche, y yo, claro que sí. No hagan eso nunca, ¿ya? Entonces fui, y encima iba el entrenador con dos personas que ya buceaban, que sabían, y ya pues llegamos así, y en el bote, pues en la noche oscura, en la noche oscura, en la noche oscura, está, para atrás, ¿no? Bajo y baja con una linterna, pero como es de noche, está, negro, es negro, no ves nada, no ves nada, más que lo que alumbra la linterna, y no sabes si estás así, o si estás así, o sea, no sabes arriba, abajo, no sabes para dónde estás, se me malogró la linterna. Y estás con la cosa, con el tanque, con todo. Con todo, pues. Y pues es un infierno, es un infierno, es un claustrofobia absoluto. Entonces yo comencé a hacerle así, que es auxilio, socorro, y el hombre me decía, no. Y yo, no, estoy, y así estuvimos luchando, y yo lloraba, y no se notaba, porque estaba en el agua, ¿no? Lloraba amargamente, nadie se da cuenta, yo. En el agua, llenándose el tanque, la cosita, la macarilla de agua, que horrible. Y ya pues, entonces, y los otros dos, entonces tenían que subir, pues, porque yo estaba muriéndome, y yo era como, por favor, me entró una angustia así, porque no veía nada, y era como, los pescaditos de día, que son un amor, en la noche parecían, demonios. Unos demonios, claro. Pero antes, una piraña, así yo, ¿qué sé? Entonces, hay que subir, y los dos que buceaban, a través de sus anteojos, pude ver sus miradas de odio, entonces subimos así, subí, subí, además tienes que subir despacito, porque si no explotas, ¿no? Entonces, subí despacito, llegamos arriba, y el bote no estaba. El bote no estaba, pues, porque acabamos de bajar, entonces el bote se fue un rato, y comenzaron a hablar de tiburones, que habían visto tiburones en la mañana, y yo lloraba, 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 vino el bote, subí, yo lloraba, lloraba, todo el camino, perdónenme, perdónenme, porque les malogré, pues, el paseo en la noche, y el día siguiente, ya pues, ya me regresaba, entonces le digo a la chica del hotel, ay, ayer fue a bucear en la noche, me dice, ¿y te estás yendo ahora? No puedes, me dice, ¿por qué? No, porque el oxígeno, la sangre, la presión, la... Vas a explotar en el avión. Vas a explotar, claro. Iba a explotar en el avión, y ya pues, entonces, y me olvidé ya, dije, ya voy a preguntar, y me olvidé, y cuando ya estaba sentada en el avión, que ya estábamos por salir, ay, señorita, he buceado ayer en la noche, y comenzó a correr con sus taquitos, se fue corriendo, se metió, y volvió con unas hojas que decían, si te mueres no es mi culpa, y yo le dije, yo no puedo... Ah, ¿era verdad? Sí, sí, entonces me dice, te tienes que bajar, y yo no puedo, porque tengo que trabajar mañana, no, 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 te tienes que bajar, me dice, no, ay, espérate, se fue, volvía, tienes que firmar, no, pero no me van a firmar, y mientras corría y corría, el avión, y la mujer, y yo, ¡oh! Sacaron a los dos que estaban a mi costado, y me he ido todo el camino echada, rezando. ¿Para qué? ¿Para que no los... ¿Para no explotar encima? Claro. Para no ensuciar tanto. No los ensucian. Sí, sí, sí. Entonces se fueron, y ya pues me quedé ahí. No vayan en la noche, ¿ya? No, yo hice... Ni tampoco un día antes de día. Yo, por ejemplo, acércate un poquito a esta cosa. Ay, perdón, ya. Uy, otra cosa. ¿Qué? Es otra cosa esto. Sí, pues, claro, te escuchas. Sí, sí, sí. Dice, yo busé, yo, bueno, o sea, en la aguita donde me meto, claro, yo no sé nadar. Claro, entonces voy con chaleco, donde sea. Piscina, lo que sea, estoy con chaleco. Tengo mis chalecos. Ya. ¿Varios, varios? Sí. Me fui a una playa de luz increíble. Ya. Increíble. Donde se veían los pescaditos y todas las cosas, y me metí, por supuesto, amarrado al barco donde estaba, con todos los... Y con snorkel. Guarda espaldas al costado. Sí, 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 sí. Con Aquaman y de distintas gentes que me seguían. El hombre de la Atlántida. Ariel. Claro, todos. La sirenita, todos. Todos escoltándome. Claro. Y se veía increíble, increíble. Era una cosa espectacular. Nunca había pasado. Y dije, no, esto es lo que tengo que hacer. Toda mi vida hice. Y en un siguiente viaje, que también aparentemente era una playa espectacular, hice lo mismo. Me amarraron al barco este y me tiré, pero era otro tipo de mar. Entonces, lo que tú ves en el fondo del mar es como si fuera al revés. Ya. O sea, edificios. ¿Me entiendes? Como los cerros al revés. ¿En dónde? ¿En dónde? En Cuba. Ya. Lo primero fue en Indonesia. Entonces, era como... Y lo otro fue en Cuba. No me dijeron, no. No, 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 no. Terrible. Y no tener noción del arriba y del abajo es lo que a mí me impide nadar. O estar libre del chaleco, ¿no? O el palito ese también que venden. ¿Qué palito? Esos palitos de esponja que venden de colores para los bebés. Eso. Ah. Lo que no he encontrado son estos de los brazos, que eso sería más cómodo para mí. Claro. Sí. Se te vería... Súper bien. Súper cool. No importa. Suscríbete a Baba TV. Estamos conversando con Wendy, que acaba de venir de México, de hacer otra experiencia. ¿Y esta fue repetible? ¿La recomendarías? Sí, 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 sí. ¿Qué has hecho? Sí. Me he callado. ¿Te callaste? Sí. Un retiro de meditación con silencio. ¿Qué se llama? Nueve días sin hablar. Vipassana. Vipassana. Nueve días sin hablar. O sea, son diez días al taller. Nueve días no puedes hablar, no puedes escribir, no puedes leer, no puedes mirar a nadie, ni hacerle señas a nadie de nada. ¿Y hay gente que está alrededor? Es como... Éramos como setenta. Ah, y no los puedes mirar. No los puedes mirar. O sea, porque si los miras, hay la tentación de... Todo el... Entonces... Todo el equipo de Luis Miguel pasa por el mismo taller. Te me acuerdo. Sí, recién entrenamiento. Sí. Sí, no puedes nada. Todo así. Y no, y es... O sea, yo he estado antes en situaciones similares, pero no sé, cuando me he ido a trabajar, normalmente me voy a sitios que no hay internet. Pero escúchame. ¿Dónde estaba el chancho, el pájaro chancho? Sí. Ahí. Sí. Pero una cosa es estar sin internet. Y otra cosa es estar sin teléfono. Porque sin internet, en tu teléfono tienes para jugar bolita. Puedes ordenar tus fotos. Puedes mirar, no sé, algo. O sea, algo donde mirar y que te comas. Pero ahí, o sea, nada. Porque llegas a entregar los teléfonos. No podía llevar lapicero, ni cuaderno, ni libros, ni nada. O sea, es como mírate o mírate. Y no puedes hablar con nadie. Nada. Ni siquiera para la comida era como una mesa así. Acá en la pared. Y tu nombre acá. Y te sentabas todos los días acá y comía una acá, una acá. Pero no los ves, pues. Entonces, si comes. Pero escúchame. ¿Alguien se equivocó? ¿Tienes al... Perdón. O sea... Bueno, a mí me pasó. Fue horrible. Porque llego, pues yo toda santa, ¿no? Sí. Vine levitando así. Y cogí mi comidita, ¿no? Mis frutas, porque todo era comida vegana. Entonces... Ya tenías unos días... Sí, ya tenía un... Ya estaba ya casi levitando. Entonces... Ok. Cojo mi comida así. Me sirvo. Toda buena, pues, ¿no? Me sirvo así. ¿No? Mi lechuga. Claro. Que te encanta. Que me encanta. Y este... Y mi vaso de jugo, ¿no? Entonces, jugué de sandía. Entonces, lo pongo así. Y justo esa parte de la tabla estaba en desnivel. Entonces, se cayó. Se cayó. Saltó. Se cayó por toda la pared. Chorrió hasta el piso. ¿Y no puedes decirlo? No, se me salió. Ah. Sí. Entonces, todos callados. Hacía una fila de gente. Además, como yo llegaba corriendo para poder comer rápido, para poder irme a mi cuarto. Entonces, la fila de gente siempre estaba mirando mi plato porque querían saber qué cosa había de comer. Entonces, siempre mi plato era la referencia. Claro. Pero todos hacían fila y miraban así para ver qué cosa estaba comiendo yo. Y era como, ah, hoy día hay tallarines. Hoy día hay nada. Hoy día hay pasta. Hoy día hay pasta. Entonces, pá, se cae la cosa. ¿Y yo qué dije? La puta madre. No. Una palabra nomás. Mierda. Mierda. No, así no. ¡Mierda! Ya. Y dije, puta madre, puta madre, puta madre. Entonces, fui, por favor, un trapito. Pedí un trapito porque hay gente con la que puedes hablar. Pero los que están en la cocina, los maestros. Pero no con la gente. Por favor, un trapito, qué ensuciado. Y así, claro. Y menos mal que fue acá. Menos mal que fue acá y no fue en el sitio de meditación. Porque imagínate en el sitio de meditación. Que se te cae una vila. Pero en el sitio de meditación pisé mis anteojos, que me acababa de comprar estos. Entonces, los pisé y ¿qué dije? ¡Mierda! Sí. Ya. ¿Toda vez? Pero en la sala de meditación. ¿Y todos? No, yo no sé. Yo no vi nada. Yo dije y me callé más. Me callé más. Y dije, no puede ser, no puede ser. Y ya, ya no le evité más. Pero qué complicado, ¿no? Sí. Es bien difícil. Ahora, yo les estoy contando así gracioso, pero es como, es bien fuerte. Porque es como purificar tu mente. O sea, tú adotas atención solo en ti. Empiezas con la respiración. O sea, estar atento a la respiración. Al rastro de la respiración dentro de tu nariz. Entonces, al día son más o menos 11 o 12 horas de meditación. Empiezas a las 4 de la mañana. Te despiertan a las 4 de la mañana. 4 y media, 6 y media. La primera, o sea, es como 2 horas, 4 horas. Meditando todo el tiempo. O sea, pum. Y ahí. Y comenzar a... Entonces, afilas tanto tu mente en una sola cosa. Y el primer día es una locura. No sé si han intentado alguna vez meditar. Yo he intentado antes y no he podido. Pero traten un día así. Pongan un minuto. ¿Pero qué? ¿Vos a meditar en silencio? O sea, te callas y solo atento a tu respiración. O sea, no a respirar. No. Sino como estás respirando normal. Y solo estate atento a cómo entra y sale. Y la mente es un mono. Pues tú a ti se te va a ir. Te vas a pensar en cosas. Te voy en cualquier cosa, claro. Y además te vas y cuando ya estás acá, dices, ¿cómo llegué? O sea, ¿qué fue lo que me hizo llegar a pensar en esto? Y tonterías, ¿no? Entonces, el presente es el presente. O sea, mientras estás en tu respiración es el presente. Pero tus pensamientos solo pueden ir o allá o para allá. Entonces, o recuerdos de tu infancia. O sea, yo me he acordado mi casa tal cual. Cuando estaba por el baño dije, ¿qué estoy pensando en esto? La respiración hoy volvía. Pero era como, me iba. O en el futuro, ¿no? Y me lo he pasado pensando en la charla toda el... Muchas de las horas de meditación. Era como, me iba. ¿No te daban ganas de gritar? No. Yo estoy acostumbrada a estar callada. O sea, eso no me era... No, yo también. Pero ese no poder escribir, no poder leer, no poder ver el teléfono. O sea, ¿con qué me entretengo? O sea, ¿dónde pongo mi atención? Que no sé en mí. O sea, es bien complicado. Pero después cuando pasas el susto de eso, es bien interesante. Estaba, pero me acordaba todos mis sueños. Pero perfectamente me acordaba cosas que ahora ponte a hablo contigo. Que digo, ay, voy a traer... ¿Qué cosa dije? ¿Qué dije? O sea, a veces a esa velocidad me olvido de las cosas. Ahí me acordaba de todo. Y todo era como, chuf, chuf, chuf. Y voy a hacer esto, esto. La charla, la tenía hecha. La he cambiado todita. Atención. O sea, es que allá era como que tú... Atención a la producción. No, no, alucinante. Porque era como, todo como más... O sea, más para qué, para qué esto, esto. Ya, claro, pero ¿cómo les explico esto? ¿Qué hago para que entiendan este concepto? Y si hacemos así. Entonces, va a estar, pero es una locura. Un sábado y domingo en el Gran Teatro Nacional. A mí me pasó hace poco, me quedé 13 horas en un aeropuerto. 13 horas, 13 horas en el aeropuerto. Y en un momento, cuando yo no sabía dónde más ir a comer, ya no sabía, o sea... Claro. Se me dio como... La gente que estaba... Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir a mi casa. Me comencé a sentar, estaba desesperado, era el infierno. Estaba desesperado. Me comencé a sentar al costado de la gente a escuchar las conversaciones ajenas. Hablaba en holandés, no, no entiendo lo que están hablando. Acá, costado, en francés. Escribía. He leído 80 veces el mismo libro, gracias a un chico de la católica que me regaló en el aeropuerto acá en Lima su libro. Gracias. Lo he leído 80 veces, te lo puedo recitar de memoria. No me acuerdo su nombre, extraordinario su libro. Es una maravilla. 100 años de soledad, es un aefesio. Ese libro era genial. Y no podía, eran 13 horas que era... Ya no sabía qué más hacer. No sé qué haría ahí. Tú sabes que me contaron que había gente que iba... O sea, el propósito de esto es salir de la desdicha, ¿no? O sea, es que es toda una teoría. No, la desdicha, o sea, viene por el mucho deseo o por la aversión a las cosas, ¿no? No quiero que me pase esto que me está pasando o quiero que pase algo y no pasa, entonces te peleas con eso. O el deseo, ¿no? Quiero esto, ¿no? Me voy a comprar mi celular, ay, pero ahora quiero uno que es mejor, ese es mejor. Uy, ya pasó un año, me voy a comprar el otro. Oye, ya, pero entonces quiero ahora los anteojos de no sé qué, porque ahora... Entonces cada vez que eres como... Eso que quiero yo. Sí. Claro. Entonces tienes tu departamentito y dices, ay, cómo me gustaría tener uno un poquito más grande, más pared para poner mis cuadros, un perrito. No, ay, ¿por qué no una casa? ¿Por qué mejor no una casa también en la playa? Me pasó a la pandemia. Claro. Y por qué no mejor... Porque, claro, tú quieres algo y cuando lo tienes es como que, vamos, ya. Ahí hay algo mejor. Entonces estás todo el tiempo como, quiero más, quiero más, y nada te satisface, ¿no? Entonces eso te lleva a la desdicha, porque nunca estás contento con lo que tienes. Siempre, o sea, cuando logras lo que quieres, ya no quieres. Ahora quieres algo más. Esto ya es una cagada. No, a los 10 días ya es como, eh, no, ahora quiero otra cosa. Ay, carajo. Pero yo también, o sea, pero... Lo sirvienta, perdona. Pero yo quiero un montón de cosas, pero también estoy feliz. Sí, sí, sí. Porque quiero. Sí, pero no vuelves a ser ya. Claro. La cosa es no llegar, o sea, llegar a la ecuanimidad, ¿no? Sí. Entonces es preparar tu mente, limpiarla, para que se hace ecuanima mañana, para que no te vayas ni por el... No, ni tampoco por lo... Ajá. Que estés ahí en el medio. Sí, es bien chévere. Bueno, y había ido una persona que, por otros motivos, que no tiene nada que ver con los motivos para lo que fue hecho este retiro, que, por ejemplo, jugaba póker. Ya. Y entonces había ido porque desde ahí salía a jugar póker y estaba Tuck. Entonces notaba el micromovimiento de los ojos de cada uno, porque su mente está... Ya no se va con nada. Entonces te puedes concentrar en esto. Entonces, o sea, que no es el fin, como te digo, pero había gente porque te pasa eso. O sea, la mente se pone... Él quería para poder... Claro, para concentrarse. Para concentrarse. Y mejorar su juego. Claro, claro. O sea, como te digo, no es el motivo, pero como te pasa eso, entonces hay mucha gente que por trabajo, o sea, va porque la mente de verdad que se te pone, no te digo que la charla ha sido como... Y me acordaba todo. Y hice una trampa. ¿Qué? ¿Hiciste trampa? A ver, ¿cuál? ¿Qué trampa hiciste? Lo que pasa es que no podías llevar nada. No le podías llevar cosas de comer tampoco. ¿Llevaste? ¿Ya? Ya. Entonces yo tenía una caja de galletas, almas. Y me la comí toda antes de que empezara el taller para que no pensaran que yo había llevado comida, porque no... O sea, la tenía en mi mochila, pero no era mi intención llevarla. Yo había dejado todo. Pero tenía esa cajita. Felizmente no lo vimos antes y que fue a la tienda de Nestlé. Entonces me comí las galletas en el camino y ya, pues. Y mis lapiceros los dejé. Mi cuaderno todo lo dejé en México. Pero había un lapicero que se había quedado en mi mochila. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Dónde escribo? Porque no quería olvidarme de nada. Entonces dije, ¿qué hago? Escribo en la pared. Pero no puedo tomarle foto. Escribo en mis sábanas. En mis sábanas. Porque había llevado mis sábanas. Pero como me sentí un preso. O sea, era como, ¿dónde escribo para poderme llevar? Te pidieron que lleves tus sábanas. Era una buena idea en las sábanas, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Sí, claro. A menos que lo babeara. Pero ya saben. Bueno, entonces... Pero tenías que llevar tus sábanas. Todos tenías que llevar sábanas. El cuarto es una vida de monje. O sea, 10 días vives como un monje. Es una celdita chiquitita. Tu cabeza ha chocado con la pared. ¿Las llevaste de acá o las compraste en México? No, las llevé de acá. Mi sábanas de gatitos. Entonces, blanco. Hubiera podido escribir ahí, de verdad. Bueno, la cosa es que me comencé a desesperar. Porque decía, ¿dónde escribo que me lo pueda llevar? Y me acordé la cajita de galletas. Entonces la abrí y comencé a escribir. Entonces tengo la caja de galletas escrita por los dos lados. Y se acabó. Y ahí me encontré un ticket. Un ticket de desacenamiento. A mí también me sirven esos tickets a veces. Y ahí se acabó. Y dije, ¿y ahora? Las servilletas. Entonces el desayuno, almuerzo y comida. Y me llevaba y hacía así, pero de mentira. ¿Por qué estoy contando yo esto acá? Que todo el mundo se va a enterar. Que están mirando los monjes levitando mirándote. Nunca más. No, nunca más. Nunca más. No, no. Si quiero ir. Bueno, hay en todas partes del mundo. Además no lo pagas. Porque es parte de... Porque no puedes hablarles. Es que es parte por la renunciación. ¿Ya? Porque si tú pagas, vas con otra intención. O sea, vas como, ay, no me gusta esta comida. Ay, ¿por qué me han puesto en ese cuarto? Pero ahí nada. Entonces se lo dan y al final te das una donación, lo que tú quieras. Ok, y ellos viven de la donación. Ellos viven de la donación. Entonces nadie cobra, ni los que enseñan. ¿Nadie? Nadie, nadie. Y hay en todas partes del mundo. Hay uno en Perú, pero fui al de México porque yo podía a Febrero. Y busqué a Febrero y el único sitio que había era México. Entonces fui a México a hacerlo. Y en Perú hay una sede también. Y después que has hecho los 10 días, puedes ir como voluntario. Que eso sí tengo ganas de hacer en el de Perú. Porque puedes ir a la cocina. O sea, meditas y puedes ayudar, no sé, con la limpieza. ¿10 días también? Sí. Eso tengo ganas de ir. ¿Vamos? Vamos, pues. No puedes, porque tienes que hacer primero el 10 días. Ah, no, no, entonces no voy. No, pues no puedo. No, 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 tengo que hablar. No, no podría, me volvería loco. ¿Por qué no mandamos a Luis Miguel? ¿Hombres de mujeres están separados? Estoy obsesionado con Luis Miguel. Sí, sí, ¿por qué estás obsesionado? Y desde que le abrí la puerta en el Estudio 4 en el año 90, cuando trabajábamos en el 4, y entró Luis Miguel, desde ese día dije, ¿qué? Quiero conocer a Luis Miguel. Quiero ser Luis Miguel. ¿No? Claro. Claro. La verdad, sí. Quiero ser el sol. Claro, quiero ser el sol. Por eso, pues, paro bronceado. Eso no pasó, ¿no? Tenemos la misma edad. Entonces, me dijeron, anda con un cartel y di, tenemos la misma edad, Luis Miguel, por supuesto, me va a escupir y tal. Pero me enteré por una persona amiga, fuimos con Carlita, Carlita estaba desesperada, gritaba. Y me enteré que Luis Miguel llegó, es un chisme, llegó al aeropuerto en su avión. Luis Miguel llegó en su avión, al aeropuerto. Y esta persona nos contó en la madrugada, 12 de la noche, más o menos. Entonces, hay una zona VIP en el aeropuerto para personas pudientes. Para personas pudientes, claro, el radio pudiente. No, pues, personas tan importantes como Luis Miguel. Para el sol. Como el sol, claro. Lenny Kravitz o Mick Jagger y tal, ¿no? Entonces, para que puedan ir, les hacen los trámites, les seguían el pasaporte. Pero Luis Miguel dijo, no voy a bajar. Por favor, que la persona del aeropuerto suba a mi avión y me segue ahí. Entonces, esta persona tuvo que negociar con la persona, por favor, Luis Miguel no quiere, sube. Ya, en fin, has escuchado, cuando caliente el sol, sí, entonces. Por favor. Por favor, anda. El sol está caliente. Sí, el sol está caliente. Sube. Subió la persona y le dijeron, no, el señor Luis Miguel en 20 minutos lo va a atender. En su avión. ¿Por qué? Porque se está maquillando. Se está maquillando Luis Miguel. Tararán, tararán. Con sus dientes. Bajó, se largó y dijo, cala. Había separado el restaurante cala para comer. Todo el convoy se fueron a cala. Llegó, no quiero comer. No quiero comer. Y había pedido, además, que las mesas sean redondas y como el té en el blanco. Y en cala las mesas no son redondas. Entonces, tuvieron que llevar las mesas del Westin, donde se hospedaba. Y toda la gente esperando, todo el equipo de gente esperando a horas en las que el restaurante no atendía. Llegó uno que no le dio la gana de comer. Se fue a la casa de un amigo en San Isidro. Luis Miguel. Qué feo. ¿Quién, Luis Miguel? Sí, ¿no? Pero no le habrá provocado, pues. Bueno, así vivirá ese señor. No, no. No. Bueno, mira, teniendo ese padre y con toda la historia que ha tenido que haga lo que le da la gana al pobre hombre, ¿no? O sea, podría estar debajo de un puente chupando pepa de manga. Podría estar más loco que los diablos. O sea, podría estar más loco que el infierno, ¿no? Claro, ya. Hay que perdonarle, dices. O sea, Diego, ¿no? Además, el espectáculo increíble. No, yo ya no quiero, no quiero. Dile que no. ¿Por qué? Porque no lo quieres ver. No, yo no lo quiero ver. ¿No lo quieres ver? Había separado, después saliendo todos ellos, había separado dos restaurantes. Ya. Para ver a cuál iba. Entonces, los dos restaurantes estaban esperando aquí. No sé a cuál de los dos, Diego. Finalmente creo que ha cocinado así. Ahí viene, ahí viene. Creo que ahí viene, creo que ahí viene. No, no, sale Miguel. No, sale Miguel. Pero nadie lo puede ver, no lo puede ver. Ah, no lo puedes ver. No lo puedes ver. No lo puedes ver. ¿Tú bien que no lo pueden ver? No lo pueden ver. Sí, cuando en el Estudio 4, cuando yo le abrí la puerta y está el video en YouTube, yo abrí la puerta y entró la camioneta. Claro, él había encerrado el Estudio 4 para su prueba de sonido. Desde esa época, desde esa época, desde esa época no se lo puede ver. Claro, no se lo puede ver. Entonces, de repente no es él. Si es el sol, no lo puedes ver. Te quema. Porque te quema. Te quema la pestaña ya. Entonces, él, claro, llegó a la prueba de sonido y habíamos tres personas nada más en la platea, lejos, no lo pueden mirar. Y todo el equipo de América en ese momento, atentos a la prueba de sonido, todos convocados. Se paró al costado de una de las patas del escenario. Como un gato, así. Patas se llaman los costados del escenario. Y dijo, cuando calienta el sol. Ya está. Se acabó su prueba. Si tiene haciendo lo mismo de los 10 años del hombre. Como el papá que lo agarraba, correazos y no hace una nota bien. Entonces, que haga lo que le haga la gana, pobrecito. Ya. Está bien. Ya, está bien. Dile que me llame. O lo escribimos. Dile que lo he perdonado. No, que vaya, porque se ha quedado. Que vaya el fin de semana al Gran Teatro Nacional. Luis Mi, ¿dónde está la cámara? Está viéndonos. Luis Mi, te esperamos. Sí. Dos y tres de marzo. El Gran Teatro Nacional. Entrada, ¿no? Que compres su entrada. Claro. Sí, que compres su entrada, Luis Miguel. Sí. Quedan poquitas, ¿ah? Sí. Tienes un huevo de plata, cómprate el teatro. Que vaya con su estado. Claro, cómprate toda la función. Claro, él hace esa, además. Claro. Si se separan los restaurantes que se pare completo el Gran Teatro Nacional. Claro, pero ya no quedan tantas entradas. Entonces, ¿qué va una función más? ¿La harías? Sí. Si te dice Wendy. Solo para él. Sí. Me muero. Pero no me puedes ver. Paso. No me puedes ver. Hace años, cuando fue al hotel, en el Sheraton, pidió, estaba jugando póker, pidió que le pusieran unos biombos a los costados. No, no lo puedes ver. Está en protección a la gente porque tienes que verlo con protección V. Huele, Miguel. Es el sol de México. ¿Nunca hemos visto famosos tuyos? Tú no estabas cuando vimos a Marc Anthony, ¿no? No. Ponchi y yo estábamos grabando la serie. No, no. ¿A quién hemos visto? A Shakira estaba sentada esperando a la pobre mujer a que la reciba Carlos Álvarez a grabar. Venían a hacer promoción porque no los conocía a nadie. Estaba sentadita esperando a Shakira. ¿Dónde? ¿En el cuatro? No, en el dos. En el cuatro nosotros hemos visto como nosotros hemos trabajado en el cuatro. A varios. ¿Te acuerdas? Celia Cruz, extraordinaria la señora. A Yuri, un beso para ella, pero en ese momento no estaban muy... No estaba pasándola muy bien. No estaba muy bien. Ah, muñecos de papel. ¿Te acuerdas? No. No. Ricky Martin. Ah, Ricky Martin. Tenía Agnés en ese momento el muchacho. El muchacho. Yola. El viejo. Oh, mi querida, mi Yola, sí. Pero estamos hablando de verdad. No, pues. O sea, internacional. Yola es mi amiga. Le he llamado. ¿Qué pasa? Un beso para Yola. Pero el otro, ¿cómo se llama? Ricky se tapaba la cara con los pelos para que no lo vean. Así. Y yo estoy cuidando a Sasha y a Bibi. Ahí están. Tengo mi foto, claro. Lo único que me dijo es que me han traído un chiquito que huele a pichi. Ay, Bibi, le dije ¿qué voy a hacer? ¿Qué querías? Ay, Bibi. ¿Qué hacemos, Bibi? Órale, ya. Me tomé la foto. Y con fotos. Era de esa época la foto, ¿no? Y tal. Y a Magneto también llevamos visto. Yo no he visto a nadie de esa gente. Pero si trabajábamos en el mismo lado. No, tú trabajabas en el Triki Track. Yo estaba en la mazmorra. No. ¿Tú me acompañabas? Yo te acompañaba porque era pata, pero te estaban mirando a ti nomás. Yo era tu Luis Miguel. Solo lo dije para que participen. Suscríbete a Bava TV. Escúchame. ¿Qué fue eso? Un mensaje subliminal, ¿no? Oye, sí, porque suscríbete a Bava TV. Eso va en otro canal del pensamiento. Atención, vipásana. Eso es cuando tienen la mente bien limpia y te entra el mensaje. Escúchame. Hay gente que ha dicho después, y te lo pregunté a ti, porque habían dicho ay, Wendy, te estás quejando de pataclón. Tú no te quejas de pataclón. No. Si no, que has hecho más cosas después de pataclón. Es que como siempre terminan preguntando de eso. Porque dicen, ay, entonces, ¿por qué siempre habla de eso? Si no quiere hablar de eso, ¿por qué siempre? Porque siempre me preguntan de eso. No. Estuve un tiempo peleada. Sí, un montón de tiempo. Era como, oh, no quiero hablar de eso, porque era como ya. No, como que te hablan de tu ex, que ya terminaste hace años y que ya estás con otro, ya te casaste, tienes hijos, estás feliz. Y que venga alguien en la calle y te dice, oye, ¿por qué no vuelves con tu ex? A mí me gustaba cuando tú estabas con tu ex, ¿por qué no vuelves con tu ex? Déjalo a tu marido, anda con tu ex. Más linda te veías cuando estabas con tu ex. Anda con tu ex. Y ya, pues si tú dices, oye, Juan, hace 24 años, por favor. Sí, pues. Claro. Entonces, nada, entonces sí era como que, ahorita ya no. Ya fue. Ya fue yo. Claro. Porque además, cómo no celebrar una cosa que nos hizo tan felices. Sí, 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 claro. Ahora he estado como buceando en las fotos porque estoy poniendo fotos de pataclón, de todo mi camino, pues de payasa, y es como, wow, me puse a buscar los profesores que había llevado. Encontré 31 cursos de clown que había llevado, este, de los que me acuerdo, porque habían, esos fueron como los que me marcaron, así, y con varios de esos he hecho dos, tres veces este taller. Decía, sí, porque llevaba así montones de talleres. Este, qué loco el camino, además, porque como lo estoy armando, es como, wow, todas las. ¿Y eso es lo que vamos a ver? Sí, 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 sí. Y además con, hay partes donde estoy metiendo cosas así, como para que se entienda bien dónde fue el quiebre y por qué fue, con ejercicios, con ejercicios que, cosas que pasaron ahí que la gente no sabe, pues no, entonces, solo sabrán los que vayan. Otro mensaje subliminal, suscríbete a BATV. Y tú me dijiste, que hacia mí el clown me había rescatado, pero, o sea, yo creo que conocerte me rescató, porque, porque, es que yo no conocía, este, de pronto era como, ¿quién es este ser humano que tiene, además, esta forma de ser completamente libre, diferente, en esa época, estamos hablando del año 90, y que encima tiene el humor que yo tengo y que no encuentro que alguien tenga. Entonces, ella me invitó a ver el primer espectáculo de Pataclón, en el Cocolido, y yo dije, ¡esto es! Esto es. Y ya pues, o sea, a partir de ahí, veía los espectáculos y ella me pasa la voz para estar en la tele. claro. Entonces, de alguna manera, eso, a mí sí, me rescató, pero el humor está, o sea, el humor, la actitud, payasa. Es que hay un montón de cosas que vas aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, por algo que pasó en un taller, o sea, de hecho, las cosas que les voy a contar son, o sea, hasta de la muerte, ¿no? Si no porque el clown tenga que ver directamente con eso, pero en mi trabajo de clown hospitalario, por ejemplo, este, he estado muy cerca de eso, ¿no? De la angustia de la gente, del dolor, de la muerte, y los talleres que yo llevé para poder entender eso y trabajar bien con eso, ¿no? Y cómo he llevado a muerte de gente cercana a mí, la probable mía también en algún momento que me ha pasado algo y cómo me he dado cuenta pasándole dicho, ah, guau, mira, o sea, el efecto que he hecho a eso que hice en el clown para otros, este, cómo me ha afectado a mí y me ha hecho ver las cosas de otra manera, como más ligero, ¿no? Entonces, digo, y hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la muerte, que no le gusta hablar de eso, que le da como, ¿no? Este, y entonces me parece chévere hablar de ese tema, por ejemplo, ¿no? Que no es del clown, la alegría, ni la nariz, ni técnica, sino ese tipo de temas, ¿no? De soltar, que también hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo haces para soltar? Porque hay gente que se apega mucho a las cosas y sufre, porque no se atreve a soltar cosas, este, ni malas, ni buenas, ¿no? A veces son cosas buenas, pero que no te hacen realmente feliz y dices, ¿cómo voy a soltar esto? Si es muy bueno, todo el mundo lo querría. A mí me da igual, la verdad que me dé, pero qué tonta sería si lo suelto, ¿no? Entonces se quedan agarrados. O relaciones horribles que tú sabes que está mal, todo el mundo sabe que está mal y te cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso, ¿no? Cómo soltar un trabajo del que no eres feliz. Entonces, esas cosas, por ejemplo, con cuerda, ¿no? Cuerda para mí fue un entrenamiento de soltar brutal, ¿no? Entonces, por eso, o sea, es como que cosas que yo he aprendido del clown o porque alguien dijo algo en un taller, o sea, que vienen de ahí de todas maneras, ¿no? He estado cerca de la muerte. Sí, sí, hace poco. Y eso también lo voy a contar ahí nomás, acá no. Suscríbete, va a la TV. Bueno, ustedes lo van a ver en otra situación, pero yo sí me asusté, yo sí me asusté, yo sí me asusté, seriamente. Sí. Me senté, sí. Pero bueno, claro, y eso pasa justamente porque llevas toda esa formación, por eso lo del clown no es tan facilito como al parecer es, no es poner chapas ni tal, únicamente, o sea, no es eso, es bastante más que eso. Incluso el tema del clown de hospital que mucha gente todavía hace y que es tan importante, porque hay gente que no alucina, creen que son los payasitos que van a ser gracias a la gente y no, llevas una formación previa súper fuerte porque es una responsabilidad enorme, ¿no? Es gigante, pues, no se me ocurre nada más delicado que un niño hospitalizado, o sea, necesitas una buena formación, ¿no? De, como, o sea, y criterio y un montón de características personales y además de talento, ¿no? Para sostener una visita. Y el resultado de eso, lo que puede hacer el humor, el humor, digamos, el abrazo, el cariño, la cercanía en alguien que la está pasando bien estadísticamente o científicamente los resultados positivos para esa persona son increíbles, ¿no? Sí, 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 porque es como la mirada, ¿no? O sea, el entrenamiento, es que depende también qué tipo de clown, ¿no? En mi caso, con lo que yo llevaba era, además, he pasado por varios estilos, hay muchísimos estilos de clown, entonces, he pasado por varios buscando mi propia forma, ¿no? de hacerlo y entonces era perfecto para el clown hospitalario, ¿no? Porque a donde llegué fue como a mostrar toda la fragilidad posible, ¿no? En cuerda, no sé si alguien ha visto cuerda, este, qué lindos. Los demás se pueden retirar, por favor. A bucear, estamos dando un curso gratis de buceo en la noche. En la noche, sí. El entrenador es Luismi, que no te va a mirar. Sí. Si le das así, no te va a mirar. Sí. Yo me olvidé que estaba diciendo. De los distintos cursos también en general. Ah, bueno. Entonces, este, te pones en una fragilidad tal que a la hora que te encuentras con el otro no vas desde arriba, que normalmente pasa cuando uno va a visitar a alguien que está enfermo, vas desde arriba, vas desde, ay, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, estoy arriba. Yo estoy bien y tú estás mal. Pero el payaso va desde, o sea, veo a la persona, veo a lo que está dentro, no veo tu enfermedad. No me distraigo con la condena de alguien, con la enfermedad, con su diagnóstico, veo a la persona. Y la persona siente eso, que estás mirándole a donde nadie más está mirando, todos están mirando su enfermedad. Claro, porque durante todo el día recibes atención médica de gente que está viendo cómo está tu voz. Te vuelve la enfermedad, te olvidas que tú estás ahí también. Entonces, el payaso viene y te mira con placer, no te mira con pena, te mira como, ¡guau! O sea, a tu parte sana. Mira tu parte sana y recuerdas que tienes una parte sana y tú, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda, ¿no? Acompañarlo desde ahí, desdramatizar el ambiente hospitalario, que sus recuerdos sean otros, porque hay muchos niños que se trauman con los recuerdos de hospital, entonces, reemplazas esos recuerdos traumáticos por el payaso que vino, que jugamos a esto, ¿entiendes? O sea, tienen otros... ¿Y qué rescató en ti el clown cuando conociste el taller que hizo Yuli primero con ustedes, que eran el elenco de teatro de la Universidad de Lima dirigido por Pipo Gallo? Este... Para mí fue increíble porque yo estudié comunicaciones y cuando salía a trabajar en comunicaciones me frustré un montón porque nadie quería lo que a mí me habían enseñado, que era desarrollo, reflexión, ¿no? Poner a la gente a pensar en cosas y era pues poto, teta, sangre. Entonces, estaba como bien frustrada de que todo lo que había aprendido no podía desarrollarlo ahí y de pronto encuentro que en el clown sí porque además Yuli tenía esta cosa de denuncia, de hablar de temas, de reflexionar, entonces que era perfecto, ¿no? Entonces, de pronto, en ese medio, además que venía la cantidad de gente que había, o sea, no han estado ahí porque son muy jóvenes, pero las entradas se acababan pero en horas, o sea, abríamos la boletería y en, no sé, media hora, una hora ya se habían acabado todas las entradas, temporadas de un año, con teatros de 900 personas y se acababan todos los días las entradas. Entonces, me olvidé de qué está hablando. Es que creo que además se me ha desafinado la verdad. Escúchame, se pasó mi retiro. Tienes que regresar de nuevo a la hora de los retiros. Pero además, la gente se acuerda de la época de la tele que para mucha gente, este, para un montón de gente pajísima y tal, pero también el pataclón en la ciudad era un espectáculo pajísima y las colas eran enormes y tal, porque eran momentos en los que había apagones en Lima infernales, la gente vivía, todos vivíamos aterrados y de pronto tenías un espectáculo que hablaba de la situación justamente que se estábamos viviendo en ese momento. Claro, entonces mi comunicadora estaba, pero, esto es, o sea, este es un lugar donde la gente viene porque quiere, donde le pones ahí las reflexiones pero ni siquiera eran respuestas, era lo que pensábamos nosotros de eso, preguntas, 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 preguntas y entonces todos felices y estábamos moviendo pensamiento que era lo que yo necesitaba hacer con mi carrera y no podía hacerlo en los medios tradicionales, entonces para mí fue como wow, además la cosa de la mirada era como alucinante, mirar al público a los ojos era como wow. No, además en lo que chambeabas porque chambeabas en Canal 4 en una época en la que no existía internet, entonces había una máquina gigante, había un montón de televisores y chupones como los, chupones a un lado, claro, y Wendy hablando inglés y portugués, entonces copiaba la noticia en inglés, copiaba en hojas bond y con su lapicero. 8 horas al día viendo noticieros. 8 horas al día viendo noticieros. 6 días de la semana, 8 horas, noticias, 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 noticieros de aquí, de acá. Y venía el jefe y te preguntaba ¿dónde está mejor el atentado? Y eso significaba donde hay más sangre, donde hay más gente gritando, donde se ve peor. Hasta que llegó el chico con olor a pino. Y le dio alegría a mi piscina. Le dio canal a América. Y hacíamos, ¿les contaba de los comerciales que hacíamos para el Triki Track? No. Porque una vez se nos ocurrió hacer, y si hacemos comerciales porque había que crear concursos siempre, entonces que venga el concursante y le damos textos de como comerciales idiotas que hacíamos nosotros y los tenían que hacer y el que lo hacía mejor ganaba. Hacíamos unas chuletas escritas con las cartulinas y las hacíamos los comerciales que hacíamos nosotros. Y eran slabs con suelas de hielo. Para el verano. Entonces eran con música de Magneto. Vuela, vuela, ponte, ponte, slabs con suelas de hielo. Vuela, refresca tu huella. Eso era. Había otro que era cuchara con hueco para hacer dieta. ¿Puede ser? Cuchara con hueco para hacer dieta. Cerrador de picarón. El cerrador de picarón. Water para dos. Ey, 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 ey. En nuestro water para dos. Eso nos... Eso nos... Eso nos... Eso nos... Me pagaban a mí y tú me hacías la tabla. Bueno, me pagaban en un desierto, ¿no? Sí. Cada cinco meses. Pero nos reíamos mucho. Nos reíamos mucho. Claro, yo me quedaba después de que terminaba mi trabajo y me quedaba con él ahí en su oficina. Sí. Cualquier pretexto era bueno. No. Hay una columna que había escrito por ahí. La voy a poner. La voy a poner aquí en el canal. ¿La puedo poner? Ponla, ponla. Sí, sí, sí. Ay, lindo. Lindo, lindo, lindo. ¿Sí? Sí. Bien bonito. ¿No es la idea? Rosa María Palacios. Yo he trabajado con Rosa María Palacios en ese momento en Capital y me dijo, ¿por qué no te estás casado de alguna vez con esta chica? ¿Cómo es posible que le escribas esto y no te hayas casado con Wendy? Yo dije igual. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Dije. Pero. No, no, no. Pero a lo mejor, ¿cómo? No. No, no. No, no. Baba TV, suscríbete. Sí. Cambiando de tema. Sábado y domingo, Gran Teatro Nacional. Sí. Sí. Sábado a las 8. Sábado a las 8, domingo. Domingo a las 5 y media. Ok, mensajes subliminales van directamente a tu cabeza. Entradas en joinas, 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 joinas. Baba TV, Baba TV, Baba TV, suscríbete. Baba TV, suscríbete. Antes de eso, que hiciste un viaje a Asia, que fue alucinante. Sí, 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 sí. Pero también lo hiciste con una idea, querías apartarte un poco de todo, ¿no? No. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. En un momento. Sí, sí. Pero después terminaste con Amiga de los Elefantes y tal. Ay, maravilloso. Sí. Sí, sí, sí. Pero el pájaro chancho. ¿Cómo se llamaba chancho? No. Era el pájaro que... Sí, el pájaro que apesta. El pájaro que apesta. Y que suena como un violador. ¿Lo han visto? Es en la selva. El sonido... Sí, porque pasa... Ay, horrible, horrible, horrible. Que suena a Cristian Domínguez. Así debe vivir ese hombre todo el tiempo, ¿no? Tú no sabes ni quién es. No sé ni quién es, me da... Pero necesita rápidamente una terapia. Es muy buena gente, pobrecito, pero... No te reproduzcas, loco. Wendy está dando vibras de cuando María Malita decía de un capítulo... Oh, ya me olvidé. Ja, 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 la amo. Dice Daniel... Daniel... Daniel Branch... Branchifer. Branchifer. ¿No veo con estos lentes o me pongo estos lentes? A ver. ¿Cuál es la obra o película que más les gustó actuar? Los quiero mucho. Saludos desde Arica. Ah, hoy día me mandaste una foto. La voy a poner. Ya, 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 ya. La voy a poner. A mí me gustó trabajar juntos en esa película. Sí, sí, sí. En este... A los 40. A los 40. De Bruno Ascenso. Sí. Y Wendy me mandó esta foto. Que en cualquier momento... Baba TV, suscríbete. Como se ve con Clara Casas. Gran Teatro Nacional. Joinas, Joinas, Joinas. ¿Dónde está? ¿Se ve? Mi teléfono se ha roto. Ah, voltealo. Voltealo, pues. Ponlo en horizontal. Ah, ¿sí? Horizontal. Ah, ya. No, tú... No, yo pongo con el dedo, así. No, es que yo tengo bloqueada esa función. No has venido equipado para tratar con teléfono. Sal, se me ha roto el teléfono. Ahí está. Mira ese ser. ¿Por qué era así? ¿Te acuerdas la señora que bailaba? No. Había una señora. Los extras. No sé si alguien ha trabajado alguna vez de extra. Los extras normalmente tratan de que no se les vea, pues, ¿no? Porque mientras menos... O sea, que se les vea, que están ahí, pero no que se les vea. Porque si no, ya no pueden estar en más películas. Porque si ya lo viste ahí, ya no lo vas a ver también en la otra y en la otra. Entonces siempre se cuida. Pero esa señora parece que había ido por primera vez. Entonces estaba ahí y nos empujaba. Yo estaba parada con Sofía Rocha en una escena. Y la señora tenía que estar acá atrás, entre las dos. Y de pronto estaba acá y era señora. Creo que tiene que estar un poquito más atrás. Ay, 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 ay. Como mero Simpson. Porque se mete en reversa. Y después cuando estábamos bailando nosotros dos, la señora se metió, me sacó a mí de cada uno y me empezó a bailar con él. Y debe estar acá en la foto, entonces. Debe estar. No, para ir en esa foto no está. Ya está. Pero si ven la película van a ver a una señora que baila con él. Se mete a bailar con él. Entonces decía, qué raro, porque ya no la van a llamar más, pues. Porque ya tanto protagonismo que ya la man ya así, ya no la puedes sacar en la película. ¿Tú nunca fuiste extra? Sí. ¿Sabes cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se llamaba esa novela de época de hace mil años? Una novela de época. Madre día. No, la de época es la de Chris Amir y... Pero ahí no. Angie. ¿Ah? Angie. No, pero ahí ya habíamos hecho Pataclón. Sí, pues. ¿Ahí? O no, antes. No sé. Era una vaina de... No sé. Era de época, ¿ya? Era de época y como yo tengo pelo negro, me pusieron de pobre. Ok. Y a las demás. Habían otras... Creo que estaba en Universal. Entonces, Lima, a las callas las pusieron de princesas. Claro. Entonces, había los nobles y había los pobres. Entonces, los pobres tenían... ¡Mata la che! No sé. Ya. Ropa de así de yute, pues, ¿no? Claro. Así todos despeinados, todos cochinos. Ya. Y los otros estaban con... Y con dos rayas acá como... Sí. Como Talía, este... Que ya se pone... Le ponen dos rayas aquí y una coronita. Sí, sí, sí. Ya. Entonces... Y todos éramos iguales, pues, éramos hermanos. O sea, todos estudiábamos juntos, qué sé yo. Pero se hizo una división. Entonces, de pronto estábamos todos los pobres sentados en el piso. Porque no importa lo que se sea la ropa. Y todos los ricos por allá nos miraban con asco. Pasamos... Y seguimos. ¡Oye, Ana! Ana, mi mamá... Ana, éramos amigas. ¿Y Ana? Oye. Qué loco. Esa es la única vez que me acuerdo que soy de extra. Yo he sido de extra en Carmín. Año 85. ¿De qué hiciste? Hice de Krishna un día. Y otro día bailaba. En una discoteca. ¡Ay! También he salido de extra en Bala Perdida. De Aldo Salvini. ¡Ah! Con un pantalón súper apretado. Como tal... Busquen la YouTube y ahí está... No, 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 no busquen. Los pelos así, bailando con Renzo Schuller. Y Renzo Schuller. Y así, me había olvidado de eso. Pero hicimos otra en una película en la que chapábamos. ¿Qué? ¡Claro! Si tengo la foto. ¿Tienes la foto? Sí, salió en un periódico. ¿Qué? Sí. No. Sí. ¿Qué película? Era una película. ¿Ya? Aldo Salvini dirigió. Y chapábamos tú y yo. Bailando y chapábamos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Hacía un sueño. Hacía un sueño. Sí. Y Bava TV, suscríbete. ¿Así? ¿Así? ¿No tenía que soñarlo tampoco? No, no. No. Escúchame. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Oye, sí. La gente que entra a Bava TV. Verdad, verdad. Sí, a Instagram de Bava TV. Nos hemos tomado una foto y ahí se va a sortear entradas. ¿Qué vamos a decir mañana? ¿Quiénes son los ganadores de las entradas para...? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué ponen? ¿Qué hacen? ¿Qué pregunten o pongan algo? Pon algo. Que pongan algo, dice Carla. Que manden preguntas, preguntas. ¿Ah? Que pregunten. Que pregunten lo que quieran. Lo vamos a decir ahorita. Que digan cosas lindas. Ya. Digan cosas lindas. Claro. Digan cosas lindas de la vida en general. Ya. Claro. Y ahí alguien va a ganar. Alguien va a ganar. Entradas para ir a ver. Que ya no queda nada de entradas para ir a ver este... Clown al rescate. Clown al rescate. Y ahí va a salir un libro nuevo porque el perronejo ha sido un éxito. Ay, perronejito, precioso. Sí. ¿Tienen perronejo? Tienen. Es tan hermoso. Sí. ¿No podías llevar perronejo tampoco al claro? Pues no, al vipassana. Ah, claro que sí. ¿Llevaste? Sí. ¿Al vipassana? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque no puedes leer ni mirar nada. Ya pues, pero ese no caso lo voy a leer. ¿Y dónde lo tenías? Lo tenía en mi... Porque estaba en mi mochila siempre, pues. Yo estaba ahí y un día dije, lo voy a llevar a la meditación. Entonces lo llevé y me lo tenía en la mano. Para que se cargue de energía. Ya. Y ya pues, ahí estaba. Ah. O sea, sí podías llevar cosas. Sí, claro. Llevas tus cosas, pues. Pero, o sea... Yo que hubiera llevado mi billetera. O sea, no es como un colegio que van a venir a ver qué cosas traído. O sea, te dicen, entreguen sus celulares y tú vas. Así me decían a mí los... Y entregas sus celulares. En los retiros del colegio. A ver, ¿qué era? ¿Qué han traído? Cartabio, ¿no? Al retiro. Al retiro, sí. ¿Para qué era un retiro en la época de colegios si no era para eso? Los puchos, está el colegio de hombres todavía todos encerrados. Estamos peor que Domínguez. Qué horrible persona. Qué horror, ¿no? Qué horrible persona. Qué horrible persona. Me voy a meter a bucear. Debería meterme a clases de natación. Es bueno. Ah, pero no sabes nadar. O sea, ahora con el chaleco ya me mandé. Entonces he comenzado a hacer esto. O hacer esto. Porque como estoy presenciado con mi entrenamiento, ¿cómo floto con el chaleco? No, pero si te quitas el chaleco, ¿te hundes? Me da un poco de miedo. O sea, sí, sí lo aprendí. O sea, con Luciana, ¿no? Estaban ahí atentos y, tío, sácate, ya. Lo logré. Lo logré un rato de ahí. Pero no hay nada abajo, ¿no? No, maldición. Mi chaleco, mi palito. Entonces ya me aferraba mi palito ese, ¿no? ¿Y cuando montabas bicicleta, montabas con rueditas? No, nunca. Bueno, sí aprendí con las rueditas, ¿no? Ya. Pero eso sí hago. Eso sí, soy súper avesado en la bicicleta. Ah, vale. Súper avesado. En la bicicleta. ¿Tú aprendiste con rueditas? Yo aprendí con rueditas. Manejaba así. Bien apoyada en una ruedita. Sí manejaba así. Y un día mi abad me dijo, basta de rueditas. Vamos a enseñarte a manejar bicicleta. Ya. Puta, cómo lloré. Dando vueltas a la cuadra. Me iba, pues, de costado porque estaba acostumbrada a manejar así. Y ya paró. Me enderezaba la bicicleta. Y yo. Y ya, pues, y me empujaba. Y yo. No te vas a caer. Y yo comencé a perder la paciencia. Pues, entonces, no te vas a caer. Y me llevaba así corriendo. Y hasta que en una, pues, es la típica que te volteas y no está. Pa. Oh. Camino ya. Y ahí yo aprendí a montar bicicleta. Pero ahora me da miedo. Yo sufro de vértigo de altura como tú. Ajá. Pero lo he solucionado cuando tenía una cámara al frente. Ajá. Donde ya, este, estaba así un helicóptero una vez para hacer una nota de una cosa. Y sal. Prende, tal. Ah, como ya hablaba. Corta. Ah. Otro día en el faro de Miraflores también. Claro, el faro de Miraflores es de noche. Tienes que subir, subir, subir. ¿Tú te acuerdas esa vez? ¿Cuál? Una vez que yo tenía que salir del faro. ¿Una vez? ¿Los dos? Había, no. Estaban todos ustedes abajo en Pataclown. Ya. Y yo estaba buscando a Machín. Entonces, había mil escenas de... Y había una que yo tenía que salir por arriba del faro. Entonces, me dijeron. Y yo dije, sí, pues, como no se ve, no hay huequitos, no hay, o sea, está cerrado porque me daría miedo. Entonces, me subí y todos se quedaron esperándome abajo. Y yo comencé a subir. Pues, no, tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Y me eché en el piso. Y comencé a subir como una culebra, así. Y cada vez más lento, más lento. Me demoré 100 años y decía, ¿cómo no viene nadie a buscarme? Llegué arriba y dije, ya, por favor, por favor. Echaba en el piso así. Empujé la puerta y miro. Y el piso era de cuadraditos de hueco. Sí, de hueco. O sea, una metal. Y ves el océano. Entonces, vi así y dije, no hay forma. Entonces, como así. Oiga. Carlin. Carlin. Carlos. Y no me escuchaba, pues, obviamente nadie. Y ahí me quedé echada hasta que alguien se lo corrió. Oye, Wendy. Y yo, sí, acá estoy, acá estoy. Wendy. ¿Qué? Y ya, pues, subieron a rescatarme. Y me han bajado arrastrándome también. Pero no puedo. No puedo para adelante, no puedo para atrás, no puedo nada. En un programa de psíquicos que yo conducía, tenía que bajar en un torreón de la reina, en el Real Felipe, y una de las videntes que participaban del reality, bajó y, ¡tlap! Sus cartas volaron por el aire y se quedó aterrorizada la mujer abajo de ese lugar, que es uno de los lugares donde dicen que penan mucho más. Entonces, la productora, Jacqueline Jorge, que es aquí de Fénix, me dice, Carlin, baja, baja, eres el conductor, tienes que bajar a rescatar a la mujer. Yo no voy a bajarla, dije, ni muerto, voy a bajar a rescatarla. Baja a rescatar a la mujer. No voy a bajar a rescatar a la mujer, son las 3 de la mañana, eso está lleno de penas, yo no voy a bajarla. Baja a rescatarla, tuve que bajar, y le iba diciendo, Jacqueline, Jacqueline, ¿estás ahí? Acá estamos todos nosotros. ¿Dónde? ¡Dame la mano! Y yo trataba de estirar mi pobre mano de gato. ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! Yo te rescato. La agarré. ¡Suelve acá! Y viene un vidente y me dijo, Carlin, has corrido y detrás de ti, no sabes, como 300 espectros han venido felices a corretearte. O sea, es el terror con el que entraba yo a mi casa todos los días. Me calateaba en la puerta, literalmente. Me dejaba toda mi ropa afuera, por si acaso no había un pantama metido en un bolsillo o algo. Me cambiaba y así me metí a mi casa. Anda el jueves, tenemos que seguir, podemos seguir hasta las 11 de la noche, ¿no? Hacemos un programa más, pero después de este sábado y domingo, que tienen que estar todos en el Gran Teatro Nacional, viendo Clown al rescate. Sí. ¿No? Sí. Que es una conferencia, más que una conferencia. Sí, sí, no sé cómo ni cómo. Sí. Es un tono, sí. Sí, porque obviamente ya sé cómo ya. Sí, sí, sí. Es un tono. Vaya. Entradas en Joiners. Entradas en Joiners. Gracias a la gente que ha venido hoy día. Gracias, amigos de Nesl. Sí, gracias. Gracias por estar aquí, gracias a ti por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes a las 9. Chau. Chau, reina. Chau, mi amor. Gracias.